En esta ocasión nos encontramos con Tatiana Fernández Lleara. Tatiana es una cineasta y también autora de varios documentales en el país. En esta ocasión nos va a presentar su más reciente documental que se titula Vals de Santo Domingo. Saludos Tatiana. Hola. ¿Puedes comentarnos sobre este documental, en qué consiste? Tengo entendido que trata de temas de género, así que sería interesante que le digas al público. El documental va de una clase de ballet de 20 niñas, donde solo hay 3 varones, adolescentes. Entonces se ven los sueños que ellos tienen de ser bailarines en un país machista, que le dicen constantemente que los varones no hacen eso. Entonces seguimos la vida de Raimundo, Ángel y Víctor, que tienen 13, 14 años, y su sueño de convertirse en bailarines profesionales. Entonces son niños, bueno, adolescentes que están en barrios de nuestro país y que practican el ballet. Sí, en la Escuela Nacional de Danza. ¿Y cómo fue el seguir a estos jóvenes? ¿Cómo fue el hablar sobre un tema que tal vez uno no tenga muy presente, la sociedad no lo tenga muy presente? Yo tengo una amiga que es maestra en la escuela y me había comentado la historia de estos 3 chicos, que además son muy diferentes entre ellos. Y me llamó mucho la atención y fui a conocerlo e inmediatamente me interesó seguir su vida para contar la historia de ellos. Yo cuando tenía la edad de ellos también bailaba ballet dos veces a la semana, pero también jugaba baloncesto dos veces a la semana. Y en la de baloncesto era la única hembra. Las niñas no hacen eso. En la de ballet no había ni un varón. Entonces me llamó mucho la atención ver cómo ellos, a la misma edad que yo tenía, enfrentando esos prejuicios, lo hacen ya, pero desde el punto de vista masculino. ¿Dónde puede la gente ir a ver este documental y, pues, información sobre él? Sí, se estrena el 5 de mayo en los cines, se queda en cartelera, pero tenemos presentaciones especiales empezando esta noche en el Cine de Fine Arts de Nuevo Centro, dentro del Festival de Cine Hecho en RD. Y hoy, como el Día Internacional de la Danza, tenemos una presentación especial a las 8 y 45. Yo estaré presente, presentándola y algunas personas del crew también. Y también se vuelve a presentar el domingo y el miércoles y ya el jueves se queda en cartelera en el Cine de Fine Arts en Nuevo Centro. Ah, qué interesante. Hay que recordar también que Tatiana es la creadora del documental Nana, que fue un documental también a propósito de las empleadas domésticas, que trataba sobre este tema en nuestro país. Así que tenemos un plato fuerte definitivamente con el trabajo que hace Tatiana. Tatiana, una vez más, por favor, para despedir, invita a la gente a que vea tu documental Vals de Santo Domingo. Los invito a que vayan esta noche a ver Vals de Santo Domingo en el Cine de Fine Arts, Nuevo Centro, 8 y 45. También tenemos presentación el domingo y el miércoles y el jueves 5 de mayo se queda en cartelera. Así que ya saben, ahí estamos viendo, bueno, estábamos viendo unas imágenes del trailer de este documental. Así que les dejamos con esas imágenes y en breve, bueno, no en breve, el próximo lunes regresamos con más del día. ¡Gracias!